En la secundaria Maynor ofrecemos una experiencia de pensamiento de diseño e inteligencia artificial. Somos una escuela basada en soluciones donde buscamos resolver problemas del mundo real. En la escuela secundaria Maynor tenemos unos programas premiados en banda, mariachi y artes teatrales. En la secundaria Maynor trabajamos de manera restrictiva para crear un excelente ambiente de aprendizaje. Brindamos a nuestros estudiantes caminos académicos individualizados y orientación socioemocional para que su bienestar holístico sea una prioridad en cada paso del camino. Elija la escuela secundaria Maynor. Explore las posibilidades en Maynor ISD.